Hay veces que pasan los años, que pasan los días Y hay días que una hora parece una eternidad De pronto va al mundo y decide Pegarte en la boca y tú gimes Y ese es el momento de ver el color de la sal El azul del cielo, el olor, el frescor de las rosas El vuelo del pájaro, el simple rugido del mar Más que suficiente para recordar Que no hay que dejar a la vida pasar Que son esas pequeñas cosas las que hacen soñar Porque es, es la sal de la vida Historias a volver de magia que nunca se olvidan Porque es, es la sal de la vida Frescor en verano, en invierno esa brisa que abriga A veces si el cielo no llora se seca hasta el alma Y en otros momentos su llanto se sale del mar Y entonces tenemos que saborear Lo que va dejando la vida pasar No son esas pequeñas cosas las que hacen soñar Porque es, es la sal de la vida Historias a golpe de magia que nunca se olvidan Porque es, es la sal de la vida Frescor en verano, en invierno esa brisa que abriga No son esas pequeñas cosas las que hacen soñar Sal que sabe a veces como agua de sal Sal que sabe a veces como agua de sal Y otra sabe a miel que tienes que besar Es muy, muy dulce aún siendo sal Sal en la sonrisa, sal al respirar Sal que sabe a cielo, a ganas de volar Sabrosas ganas de volar Porque es, es la sal de la vida Historias a golpe de magia que nunca se olvidan Porque es, es la sal de la vida Es, es la sal de la vida Frescor en verano, en invierno esa brisa que abriga Es, es la sal de la vida 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 Es, es la sal de la vida